Este video llega desde Israel. Una joven estaba con su amigo en un bosque cerca de su casa, solo pasando el rato y grabando contenido para sus redes. Cuando de repente algo muy extraño sucede, que hasta el día de hoy no tiene explicación. Los dos amigos no se dan cuenta de que una extraña figura blanca y traslúcida parece flotar justo detrás de ellos. Luego uno de ellos ve una figura oscura y sombría a la derecha, todos miran y ven lo que describen como una sombra negra corriendo hacia el bosque. De acuerdo con ellos, la figura blanca captada en cámara se movía en la misma dirección en donde vieron a la sombra oscura. ¿Y no está de más decir que ellos están aterrados con lo que captaron y que era lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese solitario lugar? ¿Será posible que esta aparición esté ligada a la otra entidad de sombra que ellos vieron y que lamentablemente no quedó captada en cámara? ¿Qué crees que era lo que estaba sucediendo ahí? El siguiente video viene siendo tendencia, no se tiene la información completa, pero al parecer forma parte de un reportaje, en el están entrevistando a parte del equipo técnico que realizó una grabación, y posterior edición de otro reportaje, ellos estaban cubriendo un accidente de tránsito, donde hubieron víctimas fatales, pero entre esas víctimas y ocupantes del vehículo siniestrado, no se encontraba un niño, el niño que veremos en la grabación. No queda mucho que decir, si eres un creyente del mundo paranormal, viste el rostro de un posible fantasma, o quizás algo aún más siniestro, porque, recordemos que no habían niños en el accidente. Por otro lado, si eres escéptico, entonces pregúntate, porque un niño, al parecer mal herido, estaría en un lugar, donde nunca debió estar. Este video viene del canal Arsifuan TV, un grupo de entusiastas de lo paranormal desde Camboya. El grupo viajó a un legítimo lugar encantado, ubicado a lo largo de un río, de dicho país, donde los lugareños cuentan historias, de eventos trágicos y siniestros ocurridos en esa área, primero de un niño que fue arrastrado por un deslizamiento en esa zona, y lamentablemente pereció en la inundación. Otra historia cuenta que un hombre tomó su propia vida a la orilla de ese mismo río, pero eso no es lo peor, porque también encontraron varias tumbas de niños que inexplicablemente fueron enterrados a la orilla del extraño río. Con toda esta historia, no es de extrañar que los lugareños aseguren que ese río está enrujado. Es así que los chicos de Arsifuan, llegaron con ofrendas y plegarias, pidiendo para que las almas perdidas puedan trascender. Pero, después de terminar el ritual, el grupo de investigadores capta algo aterrador. El investigador ve lo que parece ser un hombre sentado en la orilla del río, pero hay algo muy extraño en esta misteriosa figura, el hombre es extremadamente pálido y su rostro está muy dañado. Cuando el equipo trata de acercarse, el extraño hombre desaparece debajo del agua, para no volver a ser visto. Los investigadores creen que podría tratarse del espíritu del hombre que acabó con su vida en ese misterioso río, o tal vez, sea el niño perdido en la inundación. Pero, ¿es real, o es algo más? El siguiente video viene del canal RyanD74, y fue publicado hace más de 15 años. Como veremos, la calidad del video no es la mejor, pero aún así, y a pesar de los años sigue siendo un inquietante metraje. En el video, vemos a un grupo de chicos, aparentemente está finalizando el día y están descansando, pasando un buen rato en un campamento localizado en Singapur. Ahora mira bien lo que ocurre. En un punto hacia el final del video, algo extraño aparece detrás de los chicos, lo que para muchos es un espíritu pocón. El ser está acechándolos en la oscuridad, y por extraño que parezca, durante toda la grabación no se dan cuenta de lo que está detrás de ellos. A pesar de ser un video extraño, y para algunos, es creado para ganar likes, aún así, estas entidades tienen un aspecto tan espeluznante, que siempre es inquietante de ver. El explorador urbano supernatural, desde Japón, se adentró en una central eléctrica que ya no está en funcionamiento, leyendas locales hablan de misteriosas figuras que pueden ser vistas en el edificio. El explorador inicia su trayecto, y no demora en darse cuenta de que esas historias podrían ser ciertas. El explorador urbano件事情 muy importante ya que acaba�� con No, 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 no. el portón de fierro se balancea por sí solo luego dentro de una de las oficinas del edificio el explorador siente que hay alguien detrás de él y cuando gira la cámara una figura oscura está mirando por la ventana él sale a investigar pero no encuentra a nadie y finalmente cuando llega a los servicios y abre uno de los cubículos el rostro de algo o alguien aparece en frente de él y le da el susto de su vida y